¿Dónde te sientes más seguro? ¿El Monterrey o el Chilacolania? Este... Sin maquillaje no me sacan ni un pedo, güey. No te divierto ni... Y me dice la señora, dijo... De muy mal gusto. Le dije, ¡ah, chingo! Porque si no le gustó el choco. ¿Qué pedo con los piratas? Yo era el payaso, bueno, barato y bonito. Cobraba bien poquito, güey. Y pues todos iban el pedo. Y luego regalaba dinero. Me valía madre, güey. ¡Hoy lo pidiendo agua al pendejo en Monterrey! ¡No mames! Las señoras decían, ¡eh, quiero un último evento! Porque usted se queda. ¡Ay, chile! La señora me decía, ya, payaso. ¡Pero, vea! Ya va a sacar más desmarro, güey. Así tengo una perra yo. ¿Cómo? Así un chichuno. Ah, trae seguridad y todo, güey. ¿Todo? Yo me acuerdo que eras cadenero. Sí. Ya tienes cadeneros. ¿Y tú a qué te dedicas? Este, andamos pegándole a la mamada. Ah, pues dame dos para llevar. Pues sí, ¿cuántas quieres? Y luego acá en mi tierra. ¡Uh, papá! ¡Lado, blado! ¡Bricos, lladas! ¡Eres al volante con el escorpión dorado! ¡Ja, ja, ja! Mi escorpión te traía ganas, güey. No, güey, yo también. Chúpame la, chúpame la. No, 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 no. Se la ganaste a tu vieja noche, ¿verdad? No, no, tu mamá. ¡Ja, ja, ja! También, te la chupo. Estamos en tu pinche tierra. ¡Compadre! ¡Qué desmadre hay en mi tierra, la neta! Tenía mucho que no. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Tu pinche ciudad de sobra negra, güey! ¡Compadre! ¡No mames, güey! ¡Pero aquí no roban culero como allá! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Acá nomás te echan! ¡Ah, eso sí, compadre! ¡No te echan cuatro! ¿Dónde te sientes más seguro? ¿En Monterrey o en Chilacolania? ¡Este! ¡No! ¿En los ángeles vas a decir? ¡No, no! ¡En Estados Unidos! ¡Nada, te creas! ¡No, no! Aquí, güey. Yo vivo en otro municipio aquí, Guadalupe. Se llama. Es que esas pendejadas de regios, güey. Deciden. ¡No, yo vivo en San Pedro! ¡No! ¡Es de Guadalupeño! ¡Es la misma chingadera! ¡Es la misma chingadera, compadre! Pero sí hay zonas que están más chidas, güey. Donde va gente más acá. No, pero a ver. En Chilangolandia tenemos Polanco, tenemos Iztapalapa, tenemos la Condesa. De todos modos, roban en todas partes. No importa cuánto varo tengas. Eso sí, pero fíjate una cosa que ahí todos nos conocemos, güey. O sea, si te roban, ya sabes quién te robó. No hay pedo, porque es camarada. Ya sabes dónde reclamar las cosas. Exactamente. Y allá, pues, no saben ni quién chingos te robó, güey. ¿Cuánto tiempo tienes de payaso? Ya 28 años, güey. No mames. 28 años. Pues, vas comenzando, ¿no? En esto. Al Chile sí. Al Chile vamos comenzando, pero me estoy enseñando. Y tú como payaso grosero, ¿qué pedo con la comunidad de los payasos? ¿Se sienten, o sea, te hacen parte de ellos o les cagas o qué? Fíjate que nada más una vez me tocó ir a un encuentro de payasos. Que me invitó un payaso allá, los enfermos de allá. Se llaman los enfermos de Toluca, güey. Fui a uno. Pero el vato, yo no sabía. El vato me invitó al congreso, güey, que son tres días. Fue de viernes y sábado. No mames. Y yo de cuenta que yo fui de vacaciones, me valió madre, güey. Me llamé a mi vieja y yo fui a coger y la chica, güey. Y no sabía que había cursos de maquillaje en la mañana y luego que a las once había no sé qué otra mamada. Y a las doce malabares. A las, a las, a la una de la tarde comida, convivencia. A las cinco todos contra todos cogían. Y no sabía yo qué pedo, güey. Seguro fueron los chicharrines, güey. Se me hace que sí. No andaban los payasónicos, andaban muchos payasos de toda la república. Ajá. Yo nunca me he considerado como que parte de ellos, o sea. Ah, en exclusiva. Sí, en Chile, güey. No, güey, lo que pasa es que yo desde que me hice payaso, yo no era payaso infantil, o sea. Así ha hecho infantil, pero era muy culero, güey. Era muy mamón con los niños, güey. ¿Le pegabas a los niños? No, güey, era muy mamón, o sea, era muy llevado, güey. No, güey. Entonces, ¿qué les hacías? No, güey, o sea, me, o sea, los madreaba bien cabrón, güey. Yo hacía un concurso de niños y veía cinco, tres güeritos. A ver, paca, me dijo, ¿ustedes son el equipo VIP? Contra el equipo, Dios te ayude, de los piretillos, de la chingada de los chirigüillos. Y así era, güey. Una vez una señora le hizo una niña, güey, me acuerdo. Ajá. Estaba bien fea la niña, güey. Nada, no, güey. Dije, señora, si sabe que está... No hay niñas feas. Si sabe que está fea, yo soy un culero para que me invita a la fiesta, le dije. Tráigale una mascota, una mamada de esas. Y la señora me la vistió de princesa. ¿Cómo era, pero cómo era la niña? No, está bien feita, güey. Hace cuenta, me la hace cuenta, me la hace cuenta. ¿Qué señor? Hace cuenta. Hace cuenta, güey. Y le dije, no, la señora me la vistió de princesa. No, vamos a saltar la pinche carcajala. Y le dije, un aplauso para Fiona. ¡Bravo! No, güey, ha pasado esto. ¿Y a poco se enojaron pinches delicados? A Chile, güey. No, vamos. No, fíjate que te digo que no me... Como que no me incluían los payasos porque yo me acuerdo aquí, este... En aquellos años aquí había desfiles. El día 10. Ajá. El 10 de diciembre, que es Día del Payaso, aquí siempre, este... Aquí por todo el centro de Monterrey circulaban todos los payasos. Pero yo a mí nunca me hicieron una invitación, güey. No, no más. No, yo andaba como que... Por eso le tienes coraje a los payasos. No, no, le tengo coraje, güey. Y casi conozco pocos payasos, ¿eh? ¿Entonces por qué te vestiste y te pintaste de payaso? Porque estoy bien culero, güey. Pues también. O sea, ¿me entiendes? Si tuviera bonito, pues anduviera como el maíz al azar o la chingada, güey. O sea, ¿me entiendes? ¿Maíz al azar detrás es bonito? Sea guapo, está guapo. ¿De dónde? Es putito, es putito. No, el vato dice que se parece a Gerardo Ortiz y la chingada. ¡Ah, mames, güey! Drogado, ¿será? A la vez. Y entonces, es que me llama la atención, ¿por qué no? A ver, Polo Polo no era un galán que llegamos. ¿Por qué no decidiste ser Polo Polesco el lugar? No, güey. Fíjate que ahí te voy, ahí te voy. Te lo voy a decir al chile. Maquillaje, no me sacas ni un pedo, güey. No te divierto. A lo mejor ya hay confianza, sí, güey. Ahorita a lo mejor sí ya un poquito, porque ya me cae el 20, güey. Ya me cae el 20. A ciertos números de followers ya te vuelves así chingón, güey. Ya después de dos, tres whiskeys y un coscorrón, pues ya de repente ya. Ah, güey, güey, ya estás cagado. Ah, güey. Dijiste, necesito una máscara. Necesito un maquillaje. No, pues es que fíjate. A mí me caga la gente que solo usa máscara. Ahí te voy, güey. A mí te voy, a mí también me caga. Pero fíjate, como que es lo que nos identifica, güey. Porque me siento como con más valor, como con más confianza, güey. Ah, te faltan huevos, ¿te presto? Sí, compadre. A ver, juntan. Los huevos no están aquí, están acá. A ver, a ver, a ver. Huevos están de este lado. Agárralo, agárralo bien. Póngalo con goñitos. ¿Cuántos huevos has agarrado en tu vida? Compadre, me los han agarrado, güey. He agarrado de todo yo, güey. Vale, madre, chamo y picaculo de todo. Todo se vale, compadre. A ver, eres un pinche payaso, güey, que te metes cabrón con la gente. Sí, güey. Y obviamente, después de 28 años, a huevo, debe de haber algún pinche momento en que la gente no se haya aguantado, que te hayas pasado de la raya y haya valido pito. Alan, yo digo que sí, güey. Yo digo que sí se ofendió mucha gente cuando hacía show privado, güey. Ajá. Yo fui a una despedida y ya sabía la que se iba a casar, güey, que era belojete, güey. Bien culiado en el show, bien bañado con la gente. Y me dice, eh, este, por favor, nada más te voy a encargar que la mesa que está más enfrente del escenario es mi suegra y las invitadas. Ellas no me le digan nada porque son muy así, la chingada, güey. Y te la haces caso. No, güey, no. Hasta eso, güey, me fui yo, ok. Le dije, también, esa no, papá, sale. De hecho, hasta se divorció a la morra, güey, creo. Ya no está casada, güey, porque hubo peo desde ese día. Ajá. La vieja me dijo, a esta mesa no me la toques, las demás sí, güey, porque acá nos gustan desmadres. Bueno, papá, no, pues es pichichón con madre. Y haciendo desmadres con todas las viejas. Y al final, güey, ya al final, cuando, para terminar, este, pues invito a las dos suegas para un mensaje para la novia, güey. Y me dice la señora, dijo, de muy mal, ¿qué dijo? De muy mal gusto. Le dije, la chinga, ¿por qué si no le gustó el show? Dijo, no, dijo, se me hace una falta de respeto que nos hagas ignorados desde que llegaste. Ajá. La vieja. Dije, mire, mi reina, aquí yo tengo un contrato y ahí me dijeron que no me metiera con la maestra mero enfrente. Y me lo dijo ella, su nuera. Ajá. Pues malamente les cazó ella. No, sí es un desbarro. Salieron peleadas, güey. Con nada de das gusto, güey. Güey, salieron peleadas, porque la señora quería desmadre, güey. Ajá. Dijo, pues eso, venimos, ya sabemos cómo eres, que eres bien cabrón. Ah, güey, exactamente, güey. ¿Y te has cogido a una mujer o a un hombre o a una quimera por dinero? No, güey. ¿Por qué no? No. ¿No que de todo lo has hecho? No, no. ¿Coges tan culero? No, no, me gusta que me paguen. Ah. O sea, cobrar es una cosa, güey. Sí, claro. Y pagar, no. Pagar por caricia no, güey. No, güey. En la pol no se compra. Se renta. Ah, güey. Nada más. Porque así te sale más barato. Por hora, pues no va. No, no, mames. No, no. Y para lo que dura uno, güey, no mames. Bueno, tú por cinco minutos. Pero eso la vieja se era. Y uno como loco. Nah, güey, no mames, no. Pero fíjate que eso pasaba de morro. Ya ahorita de arriba de los 40, compadre. No sé qué tengas tú, men. Ajá. Tú te vas coger. No, yo soy yo. No, más soy inmortal. Tengo miles de años, güey. Eso, puto. Este, yo tengo río de 40, pero ya arriba de 40 el chile, ya, ya. Como que ya no se. Pues si, la incontinencia también está acabando. Hasta la pinche mirada, güey. Va a samear, güey. El chile ya no sale como antes, compadre. Yo me acuerdo que de morro hasta ponía el nombre. Así, aquí, esto, brincos y eras y la veras. Ponía mi marca, güey. Hoy te vas a mear y te las acudes y no sale nada, güey. Y luego te las guardas y te salgas del baño y lo chingas a tu madre. Hoy las embarro a la chingadera, compadre. Pero fíjate que para el sexo es mejor uno arriba de los 40, compadre. ¿Por qué? Porque no te, güey, no acabas tan rápido. Este, como. Porque primero, ya que se te para, ¿no? Exactamente, compadre. Ya lo que se te para, pues ya acaricias, güey. Ya te la agazacas un poquito más. Y a la vieja les gusta eso, güey. Y que las acarines tan tinto que las calientes. Antes no las calentaba. No, porque ya la tenías parada. Y a huevo, güey. Y ahora, ¿qué te dicen? No, mami, este güey se da hasta su tiempo de acariciarme y apapachar. Ay, güey. ¡Madre! Ahora sí me chupa el bollo y la casuela y todo el pedo. ¿Por qué te pusiste brincosieras? Este, no sé ni dónde. No, el nombre viene de... Porque cuando me iba... Cuando me regal... Es que a mí me regalaban un traje y una peluca, güey. Y no lo vas a creer. Yo me hice payaso adentro de una iglesia, güey. La chinga. Católica del chile, güey. ¿Por qué? Ah, pues ahí fue, güey. Con los niños del catecismo. ¿Te bautizaron ahí? No, güey. ¿Te bautizaron el chiquito? No, yo sí, güey. No mames. Yo iba ahí a la iglesia, güey. Este, al coro y esas mamás. Pura peda, nomás iba con las morritas. ¿Sabes que habían chingos de viejas ahí? O sea, cantas. De las chicas. No, no, ya no canta ni, güey. Dicha voz de, como dijo un vato que tenía voz de payaso. ¿Cómo? De esos ventas que avientan fuego en el pinche crucero, güey. ¿Te traga fuego? ¿Te escupe fuego? Ah, ching, güey. La conradamés no te va a estar metiendo, cabrón. El cabrón, conmigo no te digas nada, güey. ¿Sabes? Entra un borrachito a una cantina. Ajá. Ajá. Entonces, en la iglesia, ¿cómo fue? Pues, un día al niño, güey. Este, llegué yo. Como era el grupo de los jóvenes de ahí, la iglesia. Ching, 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 era como monaguillo. Yo ahí, un menudo. Era bueno, güey. Era tranquilón. Ajá. Y este, y había, los niños los tenían adentro, güey. Día del niño, 30 de abril, ¿me acuerdo? Y había una peluca y un traje. ¿Qué onda? ¿Quién se lo pone? No, todos vinculados. No, yo no, no. Me da vergüenza. No, a mí no, no. Y nadie quería, güey. Y dije, no, me voy yo, mero. Un pelucón de Oski. Los puros tambres, güey. Y nada, me vaquillaron ahí con colorete y la madre. Y un, me acuerdo que el trajecito era pegado. Los huevos todos apretados porque no me quedaba el traje. Que me pusieron los globos en las nalgas. Y salí, güey. Salí ahí, güey. Salí ahí. ¿Y la iglesia? No sabía ni que pe... Adentro de la campilla, güey. ¿Pero por qué? ¿Por qué era eso? Porque estaba el solazo afuera, güey. Y el único, el único, el único lugar donde había sombrito. Ah, ¿te metiste a cambiarte ahí? No, güey. Yo me cambié en la, en la, ¿cómo se llama? En las hostias. En la sacristía, güey. Ahí me cambié. Pues, cabrón. Ahí era el único lugar. Pues, estaba vivo. Eres un pinche hereje, güey. Te das cuenta. No, güey. No, güey. Y ahí fue en Virver Chau, güey. Me acuerdo en chingo. O sea, de... Ay, chilo, o sea. De ser una persona que no habla, que muy tranquila, güey. Y luego, de repente, me lanzo yo. Y luego, los niños, ¿cómo están? Y, bien. Y luego, ¿se bañaron? Sí, con tierra. Mi primera frase. No mames, nadie se rió. Este... Es que está muy pendejo tu chiste. ¿Qué pasó, pinche rateros de mierda? ¡A huevo! Estamos en la cruce, jalando. ¡Esto! ¿Dónde pones? ¿Cómo estás? Bien contento. Pues te va rimando el pinte, ¿cómo no? Pues es claro. Vamos a mobinado, carnal. ¿Eh? ¡Ah! ¡A huevo, compadre! Me da gusto que ustedes no hablan cantado. ¡A huevo! ¡Echáselo! 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 ¡A verga, 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 verga. ¡Echátelos en la espalda para que les haga caballito! ¿Quién habla más cantado, los chilangos o los legios? Ah, los chilangos. ¿Ustedes los pinches chilangos? ¡Ah, sí! Yo me di cuenta que sí. ¡No! ¡No, los pinches chilangos son los que hablan cantado! ¡Echáselo! ¡Arriba a los rayados, güey! ¿Qué pasó que los rayados son...? ¡Compadre! ¡No, me compadre! ¡Endas cagando fuera del hoyo! ¡Ya no voy a abrir! ¡Yo soy tigre, compadre! ¡Arriba a los rayados! ¡Ah, huevo! ¿Se está cayendo el yeso en la cabeza o qué? ¡Ah, no! ¡Son canas, güey! ¿Qué pedo con los piratas? ¡Compadre! ¡Andan saliendo como hormigas, compadre! ¡Tú ya tienes varios! ¡Oh, mames! ¡Es un chico, güey! ¡Aparte! ¡La gente, aparte, es pendeja! ¡Como quieran muchos como tú, ¿no? Que usan boines y son panzones! ¡Ah, huevo! ¡Pero casi de mamados! ¡Un ochenta y siete! ¡Y ya estoy bajando, güey! ¡Tú es gordo, compadre! ¡Ah! ¡La panza, pero las rodillas! ¡Ah, la verdad! ¡Miche! ¡Perdón! ¡No te ven la cámara, güey! ¿Trabagas en FedEx? ¡Ah, huevo, compadre! ¿Y ese paquetote? ¡Yo se paquetote! ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué pedo? A nadie le gusta, güey. A nadie le gusta, pero... Pues bueno. Imitados más nunca igualados, dijo... Pues no. ...el Pegaso. Pero dicen, no, es que el sol sale para todos. Pues, güey. No, no, sí, pero hay que... Pues cagan su personaje, ¿no? Sí, güey, pero hay gente que... Que a Chile se la cree, güey. Se la cree, piensa que somos... Por decir, tú, si te llegan a imitar o algo... Te invitan a un lugar, la gente piensa que eres tú... Y no, güey, no mames. O sea, engañan a la gente, güey. Se siente defraudada. Exactamente, la gente se siente defraudada. Y pues nadie hay, güey. O a veces usan logotipos de uno, güey. Imágenes tuyas, güey. Fotos tuyas que no es la persona. O sea, si eres pirata, pues... Pon la pinche foto del pirata. O las pentejadas que hacen ellos, luego te las van a atribuir a ti. Exactamente, güey. Y de por sí... Así le pasó a Platanito. Sí, güey. Y es que uno pertenece a una empresa, güey. Y la empresa te está reclamando, güey. Oye, ¿qué pedo? Allá me dijeron que andaba escalando un evento privado. No, güey, no mames. Pues... Pues aquí te has firmado, güey. Igual que tú. O te lo chingas tú. Yo te chingo a ti. Y pues tú chingate a él. Porque aquí el pedo... Sí, mamás. Aquí tienes dos sopas. ¿Cómo has vivido esta transición de ser un pobre pinche don nadie a ser así un pobre pinche don nadie pero con fama? Fíjate, güey. Era don nadie, güey. Pero era el payaso que tenía más jale, güey. ¡Ay, cálmate! Sí, le me la pelaban para jalar. Más que el cepillín. Más, compadre, al chile. Más que el lapicito. Más, güey, al chile. Más que el broso. Todos, todos, compadre. Más que el peña nieto. Todos, compadre. Tenía más jale que el presidente a la verga, al chile. No mames. Al chile, güey. Pero ¿por qué se dio eso, güey? Como que eres un pinche... Mira, güey. Yo era el payaso. Antes de ser conocido, compadre. Y antes de que viera las redes sociales. Yo era el payaso bueno, barato y bonito. Ajá. Y desmadroso, güey. Yo me recomendaba... No tenía ni teléfono. Cuando yo empecé no tenía teléfono. Ni una oficina no tenía, güey. Yo me recomendaba... Iban... Me iban a buscar a la colonia, güey. Y como ya sabían que yo era el único payaso ahí en el barrio. Oiga, un payaso por aquí. Y... Ah, ya, claro. Y luego preguntaba. Oiga, un payaso. Ah, ya, en la tiendita y la madre. Por ahí, güey. O sea, me identificaban así, güey. No tenía un número. Ajá. Dije yo, ah, ya para que vengan a buscarme. Danca la madre, güey. De otras colonias, de otros municipios. Dije, está con madre sin tener teléfono. O sea, va a haber... Estamos hablando de la época colonial, ¿no? Exactamente, compadre. Estamos hablando que fue en el dos mil, más o menos. Ajá. En el dos mil por ahí que empezamos así como que... Porque con teléfono empezamos con el dos mil. Y antes, no te digo, no había teléfono, güey. Pero eso de bueno, bonito y barato, pues ya tiene mucho. Ahora es bien pinche caro. Me dice, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? No, ganó un chingo, güey. ¿Cuánto? 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 Cinco veces más que tú, compadre. Al chile. No mames que cobras 10 millones de dólares. ¡Compadre! Ah, pues con razón. Fíjate, yo empecé cobrando... Empecé cobrando 80 pesos. No mames. Sí, güey. Era el mínimo, güey. El mínimo en aquellos años. Yo trabajaba... Pero estamos hablando de tu época de payaso, no de chichifo. Sí, güey. O sea, yo cobré mi primer... Por chaqueta, 80 pesos. Sí, güey. 80 pesos por show, güey. A mí me pagaban 80 pesos por quincena, güey. Por quincena, cabrón. Yo hacía... Era mensajero, güey. Sí, mensajero. Y hacía la limpieza de la madre en un negocio. 80 por quincena. Yo tenía 15 años, me acuerdo. Y luego de payaso dije, cobro mejor... El show lo cobro 80 y hago... Con un show saco lo de toda la quincena y ya descanso 14 días. Chingue su madre. Y a Chile y así se fue, güey. Así se fue. Pero yo llegué... Eres bien trabajador, entonces. Llegué a aventarme, güey. No te miento, güey. Llegué a hacer show porque yo checaba... Tengo mis carpetas todavía de aquellos años. Del sábado a las 1, al primer show a la 1, al otro a las 3, al otro a las 5. Yo me aventaba a 5 eventos diarios de miércoles a domingo, güey. Me aventaba a 25. Pues no solo eres millonario. No, pero antes no, güey. Como que no salía. Ah, entonces eras pendejo antes. Sí, güey. A Chile era... Cobraba menos. O sea, cobraba un poquito, güey. Y pues todos iban el pay. Y luego regalaba dinero. Me valía madre, güey. Sí, salías echando de barro, ¿no? Sí, llegaba echando de barro a los niños, güey. Si me pagaban 1,500, güey. Este, daba 2,000 de premio. Me valía madre porque me retaban las señoras. No, suéltale a 500, culo. Y la madre. Órale, culera, vengase. 500 bolas, pero se van a aguantar en el pinche concurso. No, pues las ponía a machorrear. Y la madre, güey. Me valía madre, güey. Por 500 para las desea sufrir bastante. 200 pa' uno, pero a lo mejor le damos uno a cada quien pa' que todos se vayan chidos, compadre. ¡El aplauso para los muchachos! ¡El aplauso! Me aumentaba todo el pinche show con la señora, güey. No se te para cada vez que... Perdón que estén hablando de eso. Perdón, persínate, perdón, persínate. Perdón. No se te para cada vez que pasas a las morritas porque yo no sé si son sembradas, pero puras, no mames, güey. Puras que inflas como a 45 a cada una. Güey, güey. Una mujer sabrosa que te subes en el show. Compadre. Son sembradas. No, 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 no son sembradas, compadre. ¿Cómo no? No, güey. Ah, son infladas. No, no son infladitas, güey. Son tuneadas, güey. Ajá. ¿Cómo lo haces? No, güey. No, son las suben, güey. ¿Las contratas? No, güey. Jamás he contratado a nadie, güey. Mucha gente piensa que sí son porque, ah, chinga, qué casualidad que la viaje bien buena y tuneada y la madre y se va a hacer y se hace viral. No, güey. Ya como que ya se la, como que ya se la saben. No sé de eso, ¿no? O sea, ¿un poquillo o mucho? No sé, no sé. O sea, lo que traiga. Poquito que no me lastimen. Ya se pasó la, este... Sí, güey. Como que... La voz entre los cirujanos. Sí, como que ya saben que entre más sabrosa, este, más viral. Y ahorita las viejas, pues, quieren, realmente quieren hacerse virales, güey. Viralidad. Sí, a chiles. Pues si tú, bésalas para que les llegues a la voz. Sí, compadre, sí, las ves tú en el escenario, me vale mar. Y mi vieja me ha regañado como tres veces, pero... ¿Tampoco? ¿Tienes un tumor de celosa? Eh, sí. No, no es celosa, güey. Pero me dice, eh, güey, no mames, ya no las cargues, güey, porque les hago el pinche helicóptero. Ajá. Y las veces y todo, pero... Sí se caga, le dije. ¿Eso es tan mamado o qué? Dije, no se puede. No, güey. No, compadre, no te vas a lastimar, güey. Te vas a salir una etna. Compadre, sí, güey. A chiles estoy puteado en la asiática, güey. Ah, sí, vea, las abrazonas. No, o sea, las gordas que se les ponen los vatos cuando ven a las viejas, se les pone gorda. A mí también se me hace gorda de repente. Con este ritmo de trabajo, digo, me estás hablando de que desde hace 20 ancho del tiempo. Oye, no tienen agua aquí, no dan nada. ¡Oh, tamadre! No dan chévere. Oye, no dan whisky aquí, güey. Ahora resulta, Monterrey no tiene agua, cabrón. ¿Cómo quieres que saque agua? Pues por eso quiero agua, güey. ¡No mames! No hay ni madre, güey. ¡Ey, sí tenemos! ¡Olo, olo pidiendo agua el pendejo! ¡Olo pidiendo agua el pendejo de Monterrey, no mames! No, se duele, güey. No mames, güey. Gracias, compadre. ¡Es alcohol, cabrón! ¡Hasta acá, güey, güey! ¡Au, shh! ¡Tenquele valga verga! Con este ritmo, me estás diciendo que hacías shows, como cinco shows por día y la chica... Y ahora, pues bueno, igual no haces cinco shows por día, pero sí agarras una pinche gira y vas a Estados Unidos y a todas partes de la República. Ajá. Y ya te empiezas a cobrar factura de repente el pinche cuerpo, ¿no? Ya, güey. Al chile, sí. La voz es la que me cambió un chingo y es así, batallo de madre con la... ¿Por qué, güey? Pues échale, eran mil eventos por año, güey. Del dos mil... Del dos mil cinco al dos mil diez, güey. Échale, son cinco mil eventos, güey. No, me quedaba agarrar el pan en las fiestas, güey. Las señoras, las señoras decían, eh, quiero un último evento porque usted se queda. Se hizo como que ya, como que algo así, güey, al chile, güey. Cuando empecé, güey, iba a las fiestas. Era el primero que llegaba cuando no había mucho jale. Ajá. Y el último que me iba, güey, al chile, la señora me decía, ya, payaso, ya, la piñata, ya, payaso, la piñata. Ya, ya, la piñata, ya para acabar. No, señora, que era payaso, se aguanta la verga. Y no, güey, era bien pinche terco, güey. O a veces, güey, cuando era el último evento, yo traía un celebrity, güey, 80, modelo 80, bien viejo, güey, pinche. Parecía Ray, se lo traía entre las piedras y nada más. El carrito, yo nomás le echaba gasolina, jamás. Se desvié lo solo, güey, porque jamás le... Pues nunca te había tenido un carro el día que tú, güey. Nomás le echaba gasolina, me valía mal, no le echaba el agua ni nada. Y luego se le chingó el rayador, güey, le puse jabón sote, güey. Jabón sote, le echaba huevo y chile piquín, güey, para que se tapara, güey. Allá sabrás el del mare que traía con el carro. Ajá. Y en el evento, yo doy cuenta que era así en un Porsche, güey. Acababa y luego ya me subía el carro. ¡Nos vemos! Y luego me daba la vuelta en la calle, güey. Me volví a despedir. ¡Nos vemos! ¡Otra vez, culero! ¡Ya llégale la chingada! Güey, me... Como 20 veces me regresaba, güey. La gente decía, ya, güey. Y luego de repente me iba a la casa, güey. Hacía una hora a la casa. Y me regresaba otra vez a la fiesta a decirles adiós, güey. O sea, una puta hora bajar otra vez. Pero me gustaba hacer reír a la gente, güey. Me les daba de más, güey. La gente las divertía de más. O sea, ¿te gusta tu trabajo? Sí, güey. Lo disfruto, güey. Y me pagan, pues, con madre. Pero si has tenido que cancelar shows... ¿Has tenido que cancelar shows por, este, enfermedad? Eh, estuve internado hace, ¿qué? Como tres meses allá en Detroit. Oh, mames. Ahora sí que me enfermé, me enfermé por Detroit. ¿Por qué te enfermaste? Me da un golpe de calor, güey. Ah, chingada. Y una infección, güey. No mames, eres de Monterrey, cabrón. No, güey, pero de esos dos, güey. ¿Cómo te va a dar un golpe de calor? Una calentura, puñetadas. Una calentura con infección, güey. Diarrea y la madre. Ah, sí. Y me tronó el ring, güey. Se me volteó el calcetín y la chingada. La solide mucho. No, de eso no. No, porque estaba haciendo frío en Detroit, güey. Se te volteó el amo, así como pinche perro, güey. Todo, compadre. Con madre, compadre. Al chile, güey. Al chile. Bueno, yo soy muy fan de tu comida, güey. Me gustan tus, este... No, muchas gracias. Tus chistes, por ejemplo, el que le haces... El del Pochito. No, no, ese no es mío, güey. El que le haces así, que le haces así, que le haces así, que le haces así. No, no, ese no, güey. No, no, ese tampoco es, güey. No, ese tampoco es, güey. No, ese tampoco es, güey. Tópame los huevos. No, 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 no. Ah, ese sí soy yo. Me gusta, güey. Y es que le haces... La vida, la vida. Es también. Para eso lo hacía, cuando era pobre. Me gusta ese que le haces... ¡Oigo yo! Un tropedo también. Cuando era joven, ahorita ya no me sale. Ya, no, ya, no. No, no, no. Era los huevotes que se le ven en el show, en la bici. ¡Ay, Dios! ¡Te lo cambio, güey! Oye, de todos esos momentos épicos de la comedia que has creado, ¿cuál es tu favorito? No, güey, no sé. No, no, no. No, digo, no sé qué es épico, güey. Espérame, no nos vayas a saltar. No, pero... Mira el pistolote que trae ahí, güey. Quítate, quítate la pistola, cabrero. ¡Ay, se la robaron! ¡Le robaron la pistola! ¿Cómo te llamas, güey? ¡Charlie! ¡Le dejaron la pura funda! ¡Charlie! ¡Mi Charlie! ¡No, Charlie! ¡No, Charlie! ¿Dónde vas, güey? ¡Ven de México, güey! ¡No, güey! ¡Venemos de tu casa! ¡Te mando un saludo de tu vieja! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos mames! ¿Nunca te ha partido tu madre? ¿Al Chile? No, hasta hoy, güey. ¿Nunca? ¿Nunca nadie ha dicho...? No, güey. No, güey. Yo pensé que me iban a partir la madre en Atlanta, güey. No sé si he visto un video donde se sube un vato hacia el escenario a bajar a la vieja, güey. ¡Ah, sí, cierto! Se hizo muy viral ese pinche. Porque se estaba como perreando, ¿no? Sí, sí. Estaba perreando yo con ella, güey. Y se subió, güey. ¡Personal Nisputnik! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Yo al Chile pensé que me iban a tirar un putazo, güey. Pero no. Se fue sobre la vieja, güey. Sobre la morra. Muy valiente de su parte. No, estaba bien macizo, compadre. No, esto no es nada, nada. ¡No mames! ¡Tocale, cabrón! ¡Qué guapo! Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Ya, ya. ¡Bicho monedero, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! Aquí tenemos pedazos. ¡Ságanle hechos de monedos, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, compadre del Chile! ¡Te valió mar! ¡Del pito! ¡Mames! 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 ¡Esos son de muerte lenta! ¡Qué trato! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te mueres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te mueres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y los gatares de los pájaros hermosos... ¡Váganse pa' acá! ¡Váganse pa' acá, primo! ¡Adiós Estados Unidos me despido! ¡De tus bellezas y tus artes! es tan preciosa y hace divicios aeropuertos y otras piezas y tus mujeres en las razas más hermosas adiós 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 yo ya me voy para no volver y aquella esquiza se quedó se quedó por no saber de comprender el snoop docks mexicano déjame le doy déjame le doy déjame le doy una moneda compadre un pinche billete qué chulada déjame le doy algo señor a la verga tranquilo güey yo traigo cambio aca de navarrotes en monterrey nuevo león échate échate tierra en los ojos tierra en los ojos échate échate como un perro por tener la piel amarga de tus besos no sepas que la vida es como un perro dos amigos dos amigos estos eran dos amigos que venían de hacer pipí esto será dos amigos que venían de hacer pipí qué tal loco con esto esto loco con esto yo loco con esto me quedó muy chico yo loco con esto no se ve ellos traeban dos caballos un oscuro y un jovero en lo oscuro cargan ropa en el jovero el dinero eso sí Oye, ya le chingaron el billete, güey, qué pedo Mira, mira, ya va a sacar más de mano Ahí le va, compita Ah, jale Jale Jale, compita, gracias, nos vemos Oye, este pedo de que seas, este, tan popular ahora ¿Qué se siente, güey? O sea Yo no me la creo ¿Te la estás pasando bien o lo estás sufriendo? No, no, a mí sí me gusta Porque lo busqué, güey ¿Lo buscaste? ¿Sí era tu sueño? Sí, a Chile, güey ¿Sabes quién? Sí, pues yo miraba a los chicharrines, güey Así, cuando estaban aquí en Televisa Monterrey Ajá No mames, güey Y luego los payasónicos, toda la gente O sea, iban a una plaza y se juntaban dos mil, cinco mil gentes O sea, dije, yo quiero ser como ellos un día O sea, que la gente me busque, me pide una foto Y así, güey, y bueno, se llegó el día Ya llegó el día Y es como te lo imaginaste ¿Fue mejor, es peor? No, no, es muy chido Pero yo trato de Eh, pues al chile, güey De no perder el pistacho Yo soy raza, güey Porque me sigo juntando con los Con la raza que Conozco de años, güey Yo voy así, una carnita asada Con mis amigos ¿Qué pasó, perecito? ¿Quién te cortó el pelo? ¿Tú qué ves de pistacha? A la verga No, no Una foto que... No traigo, güey Pues tómala, güey Órale, güey Todo te cagas, güey Entonces sí lo estás disfrutando Te la estás pasando Sí, güey, está con madre, güey ¿Por eso ya se te subió? Fíjate qué raza que se encabrona, güey ¿Por qué? O por decir a mí He visto raza que de repente he estado con Así, con artistas y Súbete, súbete, güey, súbete Porque viene la gente Está ahí pirvoto Le digo, pues, pues, esos somos, güey Digo, nos debemos a la gente Nos debemos a la gente para... ¿Te debes a la gente? Pero... ¿Qué? Espérame, es que está un señor ahí pidiendo Pidiendo dinero Ya vas a repartir más Más de tus tarjetas No, güey A huevo quieres que te contraten Por eso repartes tarjetas por toda la ciudad A mí, yo sí soy, güey Con todo el mundo, güey ¿Tú sí eres qué? Sí, güey Ahí le vamos, gracias Gracias, igual ¿Cómo se llama? José Luis José Luis Ya está, José, ¿desde qué hora está aquí? Es, cállate, güey Ahorita nos repartimos a la montaña A comer algo y a descansar tantito, eh ¿Sale? Dale, igual Qué buena onda ese, güey Gracias Mientras hace altruismo ya me lo chinga el pendejo Ya, vamos grabando Estamos grabando Chido Véngase 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 ¿Me gustaban, ya lo conocías? ¡A huevo! Yo sí te creo, manzada Yo sí te creo Yo sí te creo Sí, yo sí Sí, sí ¡Vaya, mira! ¡Vámonos! ¡A la, 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 la! ¿Qué quieres? ¡No te me cierres, pendejo! Dile, eh, espérame Es una ceja, un gusano quemador, güey ¡No mames, güey! Este ya está listo para jalarlo, güey, no mames ¿Cuánto le diste? Eh, 500 ¿500? Eh, mi mochila ya, yo te la clavaste, güey Oye, espérate, güey Estamos subiendo gente, güey ¿De qué pendejo? Güey, la inseguridad está cabrón en Monterrey, güey ¡Ay, te llamo! No, ya, no sean mamones, güey ¿Quién te chingó su dinero, güey? ¡Mame, güey! ¿Qué pasó, güey? Aquí está ¡Venga, güey! ¿Dónde está? Ahí quiere decir chamoy ¿Cuál chamoy? Son barajitos, güey Están respetidos, güey Son tus fans, ¿verdad? Se ve luego, luego, güey Échale, compadre ¿De dónde eres? ¿Lichocán? ¡No! No, lo conozco, pero estamos apoyando Échale, compadre Órale, pinches mamaditos de crucero, güey Tome foto rápido, eso Puta, bar, yo estoy grabando Ah, güey, ¿por qué eres pendejo? O sea, ya ¿Qué andas haciendo acá, güey? Turistiano ¡Ay! Se ven bien extranjeros, ¿eh? Oye, estamos hablando de la inseguridad Sí, güey Eh, güey, mi mochila, güey ¿Cuál mochila? ¿Cuál mochila, pendejo? Eh, pendejo ¿De qué hablas, güey? ¿Cuál mochila? Mi dinero, güey ¿Dejaste tu mochila aquí? Opa, el cabrito, güey O al cabrito O vamos a ir a comer al cabrito Lo voy a imitar, güey ¿Cuál mochila? ¿Cuál mochila, güey? No, 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 no me cambies de tema Tengo 40 mochilas de esas Ya están repletas Al culo ¿Qué pasó, mamacita? Chiquita, salud ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muñeca? ¿A quién? ¿Es un coso? Dice, dice que cómo se llama el estorbo, dice No, 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 no Un saludo a tu mamá, sí, chido Un saludo a la gente del Guasalajariz, nos vemos Un saludo a la gente del Guasalajariz, nos vemos Nos vemos hasta el 35 de diciembre No mames, no mames Oscar, no mames, no mames Chida la banda Pónganse a trabajar, culero Te habla, te habla ¿Qué quieres? Yo no lo conozco No, Franco Escamilla, ¿por qué no? ¡A la verdad! ¿No eres Franco? Así tengo una perra yo ¿Cómo? Así un chichuno Oigan, no los quiero interrumpir de sus actividades Sí, pero Pero detrás de la renta que estamos trabajando Un saludo a tu mamá Saludo con Local 221 Local 221 huevos Al 217 huevos Espérame Tu mamá, ya llegó tu mamá, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo está, mamá? ¿Qué pedo? ¿Todo bien? La gente te quiere un chingo Y todo Y tú les ¿Cuánto, mamá? Yo veo que Yo veo que le respondes con ese cariño ¿Qué onda, güey? ¿Quién es? El hijo de Capulina, güey ¿Qué pasó, mi Capulina? Llámelo ¿Qué quieres, mierda? ¿Qué pedo, mierda? Sin nada, madre ¿Qué pedo? A ver ¿Se suspende la grabación? ¿Tiene un video, señor? Adelante, dime qué puede servirte Resortes Saludarte, cabrón Ah, bueno, ya está Te va a emitar algo Pero no, se te va a ir con estoy todo Díselo, díselo sin miedo Le va a emitar un perico Pero no se te va a ir con tu bolsa La alcaldesa, la alcaldesa de aquí ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo está? Es la alcaldesa de Monterrey ¿La alcaldesa? ¿Cómo está? Ella es la que no está ¿Por qué tanta... Tanto es madre, alcaldesa? No sé, yo también quiero ser eso ¿Qué pasó? ¿Por qué nos interrumpa? Estamos hablando con la alcaldesa Con la reina Isabel III Ay, güey, yo te amo a ti, perro Ay, güey, tú estás bien, hermoso ¡Eso se los toro, ya los cagas! ¡Eso se los toro, ya los cagó! ¡Eso se los toro, ya los cagó! ¿Cuándo ha sido el momento en que te diste cuenta? Ah, cabrón, ya soy famoso ¿Ese video de los futbolistas? El de los futbolistas, güey, el de las chivas Ajá Ese fue el que... No, despuntó otro, güey, de un quinceaños Quedándole un quinceaños Y llego aventando billetes de la chingada Y paso a la raza En una fiesta de quinceaños Sí, pero el de las chivas estuvo... Ah, ese sí, ese sí me dio el punch con madre de las chivas Y fue el que me dio a conocer en Estados Unidos, todo el pedo ¿Crees que los futbolistas sean tus cachazapes favoritos? Sí, güey, pulido fue el de todo el pedo Pinche pulido era el de... Ajá Era el que, dale, güey, madre, te los compadre, aguanta Tú dale, chingues, Omar Y la cagué, güey, o sea, la cagué Porque como yo no conozco de fútbol, no sé de fútbol, güey, Chile No, no soy apasionado Ajá Este, a pelajes, güey, porque yo me lo tupé Me lo tupé en una fiesta privada Te lo dijiste, eres un estúpido Le dije, ¿qué, güey? ¿Y ahora qué, güey? No estamos en Cruz Azul, vamos a andar robando acá, güey Me lo tupé en Cruz Azul y no me lo tupé acá, qué pedo, patrón Robando en todos lados, digo, trabajando A pelajes, no mames, es un estúpido Oye, y después de eso, ¿no te empezaron a buscar así de todos los equipos de fútbol? Sí, me hablaron del... del... Pachuca Y luego me hablaron del Tigres también aquí El Tigres sí llega ahí, pero no se grabó, güey Oye, ¿por qué empezaste a dejarte tomar y a poner videos y fotos ya sin maquillaje? Este... ¿Con soberbia? No, ya no se podía, güey, ya era mucho ¿Cómo que ya era mucho? Pues es que ya me había desmaquillado hoy con... con plátano, güey En el programa de José Luis Agar Ajá Y ya de ahí la pinche raza Igual, hablo y ya, güey Voy a un restaurante en que no me conozcan, güey Pongo... trago un gorro y lentes y... Eh, ¿qué voy a comer? Este... una limonada Ah, y te me caen... Si es, ¿va? Si es, si es... Hablo y la... hablo y me identifica la raza, güey Oye, me dijiste... me dijiste de... de tus amigos comediantes Que son ya gente de la tercera edad Pero, ¿qué opinas de la otra generación que viene? Así como la Mole, el Adrián y esos pendejos, güey Pues yo digo que... se pongan a tallerear, hombre Se pongan a tallerear, y se empiezan a hacer comedia, hombre Que hagan comedia... que la rebanen, güey Porque están bien idiotas Si, también empinados, güey No, eso es muy bueno, la Mole es un cerebro, ese cabrón es un cerebro ¿Qué va a ser un cerebro? Es una lonja, nada No, es el pinche cabezón que tienes, es un cerebro, güey No es su mano, güey Tiene a su hermano acá atrás No mames, güey Al chile de la pasada lo vi, le metí un CD, dije un MP3, dije... Reproduce, bueno, güey Micocieras, dame tus redes sociales, por favor Compare, este... te voy a hablar de la Mole y... y... y las de... Adrián y Marcelo, porque yo ya tengo muchos señores Este... pa' que se liviaren, pa' que se liviaren... ¡Es una explosiva de esto que Adrián y Marcelo y la Mole están bien pendejos! Compare... Que nadie lo siga Que te iba a decir... no, es brincocieras oficial, compare Hay un chingo de páginas, hermano Sí, por eso quiero saber cuál es la buena ¿Te imaginas, güey? Pues ni una, porque no me la han... no me la han... este... O sea, todas son tuyas Todas son mías, güey No me las han... Abriste todas por si acaso, güey ¡Que salga ella, güey! A ver, brincocieras Brinco Ahí está Eso, brinco Chilo Nos vemos Gracias, hay cuidado Gracias, hasta luego ¡Adiós! 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 ¡Pídanle otra cara! ¡Adiós! 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 Bueno, brincocieras Nos despedimos con el grito de guerra ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué frases tienes? Y con esto nos pedimos con un changón ¡Ay! ¡Yo dos locos bonitos! ¡A la abuela te las le doy! ¡A la abuela te las le doy! ¡A la abuela te las le doy! ¡Si quieres, pellejos! ¡Si quieres, pellejos! ¡Adiós!